Señor, levante su voz y ore Padre, te damos gracias en este día Declarando que tú eres fiel, que tú no cambias Que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos Padre, gracias Gracias porque tú nos has amado Tú nos amas Oh, gracias por el Espíritu Santo Gracias porque tú eres fiel Porque tú no cambias Gracias, Señor, por tu presencia que está en este lugar Unge nuestros oídos Unge nuestro corazón, oh Dios Úngenos totalmente para poder Recibir tu palabra Señor, necesitamos de ti, necesitamos de ti Necesitamos de ti, Padre Porque tú eres fiel, tú eres verdadero Señor, tú estás siempre dispuesto A bendecirnos, a ayudarnos A cambiarnos, a transformarnos, oh Dios Tú solamente Esperas que nosotros te busquemos En espíritu y en verdad Queremos estar, oh Dios, cerca contigo Señor, para que nos ministres A nuestro corazón, no a nuestro Intelecto, nuestra mente, nuestra alma Sino que a nuestro corazón Diga, yo te entrego mi corazón, oh Dios Toma mi corazón Mi corazón es tuyo Gracias, gracias Gracias, Espíritu Santo Puedes sentarse Gracias Gracias por la presencia del Señor Le damos la bienvenida A cada una de las personas que están aquí con nosotros Hemos venido aquí a este lugar A ser edificados A ser cambiados Y a mí me gusta utilizar diferentes dinámicas Para traer la palabra del Señor Y en este día Y en este día yo voy a requerir la participación De algunos de ustedes Amén Estamos en familia, así o no Si yo vengo con de nuevo Y me paro aquí ante ustedes Y hablo Yo sinceramente soy tímida Yo de persona a persona hablo Uff Cantidad Pero cuando es traer Tener la responsabilidad de traer la palabra de Dios Y que su vida Que su corazón Que su espíritu Esté en mis manos Que yo pueda ser Digo Es lo que hacemos los pastores Que hay una diferencia en tu vida Que tu vida dependa De ir al cielo O al infierno Por la influencia Que la palabra en mi boca Pueda hacer en ti Oiga Eso Eso mete miedo Y que ante Dios Yo soy responsable Y que hay tantos pastores Que lo toman tan livianamente Mire Realmente eso Como decimos en inglés That's scary Eso mete miedo Pero para mí Es un placer Siempre Porque un granito De arena Que yo pueda poner En tu vida Espiritual Mire Eso es de satisfacción Eso es de satisfacción Así que No es un show Somos una familia Yo vengo aquí En el temor Del Señor Antes que nada ¿Quién nos visita En esta mañana? ¿Quién nos visita? Ponte en pie por favor Simplemente Bienvenida Bienvenido ¿Quién más nos visita? Allá Ponte en pie por favor Allá Hay un señor Que levantó la mano Ponte en pie por favor Bienvenido Aquí hay otra persona Allí hay otro caballero Por favor Allí hay otro caballero Aquí hay una señora Ajá Por aquí Estas personas que están A su alrededor Por favor Salúdenlos Abrácelos Denle la bienvenida Quédense en pie un ratito Para poderlos reconocer Y saludarlos No para que se sientan mal Para que se sienten familia Queremos que se Mira aquí hay una persona No sé quién la trajo Pero abrácella Queremos que traigan visitas Queremos que traigan visitas Aquí nos besamos Nos abrazamos Porque la Biblia dice Saludaos con ósculo santo Puede tomar su lugar Muchas gracias Muchas gracias Esto yo no lo hago siempre Tampoco yo soy Yo no Predico siempre Mi esposo es el que predica Pero una vez al mes Me toca a mí Ok A mí me toca el tercer domingo Así que si a usted le gusta Lo que oiga hoy Sencillo Claro Preciso Y lo voy a tomar por sorpresa Agarren la bola Eso achoca Achueca Ok Ponte en pie corazón Y después me traen la bola No me la tiren Ponte en pie La que agarró la bola Póngase en pie Usted puede decir Que esto es escuela dominical Pero mírate Para que la cámara te grave Vas a estar en Púlpito Nahum Rosario Te van a ver miles de personas Ok Ok la pregunta para ti En esta No que se quede mirando Para allá Le das el micrófono Para que ella hable Tu pregunta es ¿Cuál tú consideras Que es el primer acto De fe que come O sea que Sucede en nosotros Nosotros como individuos ¿Cuál es el primer acto De fe Que un individuo Ejecuta O hace? El primer acto De fe Para mí el primer acto De fe Es que cuando Uno conoce La palabra De Dios Uno quiere En el primer acto Seguir siempre Pegado A ese amor De él Ok Ella Resumiendo Creer El primer acto De fe Del individuo Es creer Muchas gracias Amor Muchas gracias Vamos a hacer Precisos Porque tampoco Queremos salir A las dos de la tarde De aquí Dame la pelota Se necesita fe Para creer Lo que se te predica ¿Si o no? Por este lado No me rechacen La bola Ah mira Tienes cámara acá Tienes cámara acá Bienvenido al púlpito Naún Rosario Ok Para ti Sencillita A este le tocó La fácil ¿Cuál es el primer Ejemplo bíblico De un hombre De fe Y una mujer De fe Ejemplo bíblico De hombre De fe Y mujer De fe En la Biblia Padre El micrófono Que está encendido Padre Alaba ¿Qué pasó? Abraham Y Amén Un aplauso Ay Ya no le dimos aplauso Por acá Por acá Por acá Cuidado Porque esto Pega duro ¿Ok? La cabeza Yo no quiero Que agarre La cabeza De nadie Por aquí Por aquí Por aquí Cuidado Cuidado Con la cabeza Bueno Vamos aquí Es que me da cosa Vean muchas mujeres Que no quiero pegarle A ninguna Ponte en pie ¿Quién es el primer Primer conquistador De fe? Conquistador ¿Quién es el primer Conquistador de fe? Esa tú un poquito Conquistador Conquistador ¿Quién conquistó? ¿Quién ordenó Y se abrió? ¿Quién venció? Moisés Ajá Ajá Excelente Un aplauso Tú, Wina ¿Cuál es el libro Que celebra Todas esas hazañas De fe? El libro Y el capítulo Vamos a ver Ese tú lo sabes El libro Empieza con H De ellos Hebre Hebreos Perdón Hebreos Hebreos ¿Qué? Hebreos Once Once Los héroes De la fe Ajá De eso vamos a estar Hablando hoy Ok 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 Tú sabes que Yo hago eso Para que ustedes Se sientan Como yo me siento Cada vez que me dicen Que tengo que predicar Porque la gente Sabe las respuestas Cosas sencillas Pero se pone nervioso Verdad que sí Esa es la introducción De esta mañana La introducción Es que todos Nos ponemos nerviosos Cuando nos toca Agarrar el micrófono Especialmente Si el micrófono No funciona Y entonces Tenemos que hacer Preguntas Que uno Y que me van a Preguntar ahora Vamos a estar Hablando De algo Súper sencillo Aparentes Contradicciones De la fe Porque para la mente Natural Son contradicciones Y la mayor parte De la gente Que se mantiene En esas En esa En ese estado Natural No puede Actuar en fe No puede Caminar en fe ¿Por qué? Porque para esa persona Es una contradicción Nosotros Como Como creyentes Se supone Que creamos Toda la palabra De Dios ¿Sí o no? Creemos Creemos Diga Creemos Pero Muchas veces Lo que aprendimos En la universidad Lo que nos enseñaron En la casa Lo que aprendimos En el vecindario Lo que se nos ha dicho Contradice La palabra De Dios E impide Que nosotros Creamos Lo que el médico Te dice Impide Que tú tengas Fe Para un milagro Para Para una sanidad Porque pensamos Que Él Tiene la respuesta Y que Él Sabe más Que lo que nosotros Podemos imaginarnos Eso no es ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Por qué no nos sanamos Instantáneamente? Dije sanamos Para que no haya Ninguna duda De señalar a alguien Pero ella no se ha sanado Todavía Pero la fe Es una prueba Es una situación Es algo Que nosotros Necesitamos Vencer Es algo Que necesitamos Conquistar Y por eso Hebreos 11 Elogia Tanto hombres Y mujeres Que por la fe Adquirieron Cosas Que supuestamente Eran Imposibles Imposibles Era posible Derrocar Un imperio Tanto el egipcio Tanto el romano Pero por la fe Se logró Gedeón Por la fe Derrocó Un imperio Los cristianos Orando por la fe Derrocaron Un imperio Moisés Con su hermano Y una varita Que Dios le dio Derrocó Un imperio Habrá algo Difícil Para Dios Habrá algo Imposible Para Dios Pero entonces Porque ahora En el siglo 21 Nosotros no podemos Experimentar Aquellas cosas Que aquellos Hombres Y mujeres Con todas Las limitaciones Que ellos Tenían Ellos Conquistaron Eso no me Vuela la mente Pues es una Contradicción Es una Aparente Contradicción Que esta gente Sin las redes Sociales Lograron Más cosas Que los que La iglesia Moderna Está logrando De los que Tú y yo Estamos logrando Porque hay Hay veces Que no podemos Vencer Ni un dolor De cabeza Nos tenemos Que tomar La pastilla Yo no le Predico A ustedes De una nube Fantasiosa Porque yo Puedo venir Y pretender De que todo Está bien Pero hay Cosas que yo No he podido Lograr Todavía Y hay Cosas que usted Tampoco ha Podido lograr Pues para mí Esos son Aparentes Contradicciones Porque hay un enemigo Que quiere Contradecir Lo que la palabra De Dios Dice Hay una sociedad Que contradice Lo que la palabra De Dios Dice Hay una cultura Hay un gobierno No un gobierno Bueno si es un gobierno Porque es el Del anticristo Es un gobierno Satánico Que se contrapone A lo que Está escrito Y sea Dios Veraz Es fácil Decirlo Y yo los Oigo Ustedes Y no es Criticándolos Pero yo Muchas veces Pienso Si pusiéramos En práctica Todo lo que Cacareamos Y decimos Y memorizamos Viéramos Más resultados Porque Es lindo Verlos Es lindo Verlos Cada vez Que mi esposo Menciona Un verso O cada vez Que el predicador Menciona un verso Que todos Acoro Saben el verso Pero que hemos Logrado Simplemente Tenemos un conocimiento Sin una aplicación Es un conocimiento Teórico Es una teoría Porque cuando Cuando viene La tentación De la droga Caemos en ella Cuando viene La tentación Del adulterio Caemos en él Cuando viene La tentación Del robo Caemos ahí Cuando viene La tentación De la mentira Caemos ahí ¿Por qué? Porque la palabra No se ha hecho Carne Porque el alma Es la que domina Y no el espíritu En el momento En el momento Que esa palabra Se convierta Espíritu En nuestras vidas Tendremos Esa fe Y esa victoria Que necesitamos Para el diario Vivir Nos convertiremos En los héroes De la fe Del siglo XXI Yo quiero ser Esa heroína De fe Yo quiero Que esta iglesia Se destaque Por los hechos Contundentes De fe Que nos caracterice En este siglo XXI ¿Por qué se caracterizó La iglesia? ¿Por qué se caracterizó El ministerio De Jesús? Porque hacía Lo imposible Posible Era posible Alimentar Una congregación De cinco mil personas Con unos pocos panes Y unos pocos peces Pero en las manos De una iglesia De fe Es posible Y ahí es donde Quiero que lleguemos Lleguemos Pero si estamos Separados Separados Divididos No vamos A conquistar Jesús Tenía La autoridad Y el poder De Simplemente Bendecir Él no reprendió Él no lloró Él simplemente Bendijo Los panes Y los peces Y yo sé Que ustedes Conocen Esta palabra Ustedes La han oído 40 mil veces Pero cuántos De ustedes Se le ha multiplicado La comida O han puesto La tapa Sobre la olla Para que no vea El que llegó Que hay comida Pero no suficiente Para todos Yo no Si hay poquito Se reparten Y que se sacien Con lo poquito O que se multiplique En el plato O que el estómago Se ponga chiquito Pero se reparte ¿Cuántos De ustedes Han convertido El agua En vino No porque Los ponen En disciplina Aquí en esta iglesia No se ponen En disciplina Tráigalo Y comulgamos Con él Herejía Di lo que quieras Es un milagro Mi ejemplo Es Jesús Lo imposible Se puede convertir En posible ¿Por qué? Por la fe Si nosotros Simplemente Creemos No hay Absolutamente Nada Difícil Nada Imposible Tú puedes estar En una reunión Y llegar La policía Porque te están buscando Simplemente Porque estás Teniendo reunión Y Dios Puede cegar A los policías Y no verte Es posible En fe Si es posible En lo natural Es posible No Por eso Yo le puse El tema A este mensaje Aparentes Contradicciones ¿Cómo funciona La iglesia En China? ¿Cómo funciona La iglesia En Cuba? Con aparentes Contradicciones Lo que No hace sentido En la mente Natural Humana En el espíritu Hace sentido Por la fe Se convierte En una realidad Tangible Podemos Tocarla Por fe Nos convertimos En conquistadores Vamos entonces A los versos bíblicos Que preparé Para ustedes Yo voy a dejar esto aquí Si alguien se distrae Pues ni modo Vamos a ver Cómo puedo Quiero decirlo así Dar un aplauso Más fuerte Ese aplauso Estamos hablando De Hebreos 11 Amén Es pues la fe La certeza 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 ¿Qué es certeza? Algo que es realidad Es cierto Es real Se puede adquirir Tal vez no existe Pero se puede Agarrar Tocar Se puede percibir Tal vez no existe En lo natural Pero cuando tú lo crees Hay una transferencia De lo irreal A lo real Una transformación A una metamorfosis Que es una metamorfosis Tenía una forma Pero esa forma Cambia En lo que era No se parece a nada A lo que se convierte Ok Después la fe La certeza De lo que se espera Hay que Esperarlo La convicción De lo que no se ve Porque por ella Por la fe Porque por ella Alcanzaron Buen testimonio Los antiguos Lo que tú logras Por fe Es lo que te va a abrir Puerta a ti Es el testimonio De la iglesia Para conquistar Un mundo Que no cree Tu sanidad O la sanidad Del incrédulo Lo atrae A Jesús Los milagros Atraen la gente Porque la gente Venía a Jesús Como hormiga Porque veían Lo que Él Hacía Él podía Cambiar Las circunstancias Él era portador De cambios Y la gente Veía Cambios La iglesia De hoy Necesita Ser portadora De cambios Tú no puedes decir Yo soy cristiano Yo he aceptado A Cristo Como Señor Y Salvador Y seguir igual Porque eso no convence A nadie Por eso es el Énfasis Y el énfasis Que tenemos De que tienes Que cambiar No puedes seguir Haciendo las mismas Cosas que hacías Anteriormente Cierto o no Por la fe Entendemos Haber sido Constituido Que El universo Por la palabra De Dios Ese fue El primer cambio Esa fue La primera Metamorfosis Cambio Trascendental De lo que no era A lo que es El mundo era No El mundo Estaba organizado No Pero por esa palabra Todo se hizo Pues esa palabra Aún sigue Haciendo Y esa palabra Es la palabra De fe La palabra De fe Que está Puesta en tu boca Porque tú Tienes el mismo Poder creativo De Dios Del Padre Es la palabra Por la cual Se hace Lo que no existe Que exista Si tú Y yo Nos podemos Agarrar De esa palabra Tendremos Milagros Tendremos Milagros Sobrenaturales Entraremos Y desfilaremos Como la iglesia Del siglo 21 Una iglesia Sobrenatural Gente Sobrenatural Cristianos Sobrenaturales Yo no quiero Conformarme Con lo que tengo Hasta ahora Yo sí sé Que para que yo Pueda entrar En lo sobrenatural Yo voy a ser probada Porque la fe Va a ser probada Cada desafío Que tengo En mi cuerpo Que tengo En mis finanzas Que tengo En mi empresa Que tengo Y supero Es una prueba De que El Dios Que yo sirvo Es un Dios Sobrenatural Y está dispuesto A socorrerme A cambiar Las circunstancias Hacer que lo que Antes No existía Que ahora Exista Para los que Toman nota Punto número uno La fe Permite Que vea Lo invisible Y lo invisible Se hace Visible Por la fe Cuando Dios Dijo Sea la luz No había luz Se hizo luz ¿Por qué? Por la fe Cuando Dios Que las lumbreras No había lumbreras Ahora hay lumbreras ¿Por qué? Por la fe Porque Él Habló Y el Espíritu Santo Ejecutó Cuando Él Sopló en el hombre No había espíritu En el hombre Había un muñeco De tierra Existió ¿Por qué? Porque Dios Sopló Y si tú Miras tu vida En cuántas Áreas Dios Ha estado Dando de su Espíritu Para que exista Eso es poderoso Aleluya Lo que pasa Lo que pasa es Que nosotros Creemos Que es porque Somos inteligentes No No es que Somos inteligentes No es que Aprendiste bien No es que Tú fuiste A buenas escuelas Es porque Dios Puso Su espíritu En ti Y lo que Has logrado Es porque Él Espíritu De Dios Está en ti Así que No le des vuelta Al asunto ¿Ok? Así que Él hace lo invisible Número dos La fe Piensa ¿Ok? La fe Piensa Y aquello Que tú No te puedes Imaginar Aquello Que simplemente Está en la Imaginación Por la fe Lo puedes Ver Lo imaginable Tú Ni Piensas En eso Y de repente La fe Hace Que una Lucecita Usted no Hice la Expresión Se me Encendió El Bombillo Usted Hice la Expresión Esto Nosotros Lo usamos Mucho En Puerto Rico Eso se Usa Mucho Se me Encendió El Bombillo Es que Una Idea Que no Existía De repente Se iluminó En tu Mente No es Tu mente Es tu Espíritu Porque Tú eres Espíritu Tú no Eres Mente Eso es Nuestro Pastor Nos lo Ha enfatizado Muchas veces Somos Espíritu De repente Se iluminó Una idea Pero Es el Espíritu De Dios Dándote Una idea Creativa Para Para un Negocio Para Un Nuevo Ministerio Una idea Cómo Resolver Un Problema Una idea Cómo Atacar Una Situación Una idea Cómo Mejorar Esa Empresa ¿Quién Es? ¿Quién Es? El Espíritu De Fe Que Él Ha hecho Morar En Ti Pero Es el Espíritu De Dios Porque Cuando Él Sopló De Su Espíritu En Ti Ahí Venía El Espíritu De Fe Y Cuando Tú Recibes La Salvación Ahí Está ¿Qué? El Granito De Fe Que Tú Necesitas Que Es como Una Semillita De Ustedes Lo Saben Mostaza Es o No Amén Así Que Esa Iluminación Spark El Bombillito Que Se Enciende Es Por Fe Es Fe Y Por Medio De Esa Iluminación Por Medio De Esa Bombillita Que Se Encendió En Tu Espíritu Tú Puedes Hacer Cosas Que Antes No Se Veían Ahora Se Ven Una Empresa Que No Existía Ahora De repente Existe Por 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 Porque Dios Dio Una Idea Creativa Lo Que Pasa Es Que Nosotros No Estamos Oyendo Lo Que Dios Está Diciendo Y Los Inconversos Están Oyendo Estamos Hablando Estamos Hablando Ok Esa Bombillita Crea Cosas Que Antes Eran Imposible Pero Esa Bombillita Te Da La Estrategia Cómo Vas A Traer A La Realidad Eso Que Antes No Existía Y Ahora Por Medio De Esa Iluminación Del Espíritu En Ti Por La Fe Viene La Idea Y La Estrategia De Cómo Vas Me Estoy Comunicando Usted Está Entendiendo Lo Que Yo Le Estoy Diciendo Si Nos Estancamos Es Porque Queremos Estamos Hablando Aquí En Idiomas Que Ustedes Pueden Entender Esa Bombillita Se Enciende Si Origina En Dios Cuando Elijo Sea La Luz También En Ti Puede Ser La Luz Viste Porque Él Es El Máximo Creador Y Él Tiene Ideas Creativas Que Va A Encender En Ti Para Que Tú Las Realices Y Para Que Tú Prosperes Y Para Que Tú Seas De Bendición En La Casa De Dios Alábales Alábales Aleluya Gracias Señor Un ejemplo De eso Es Abraham Abraham Era un Pagano Pero Cuando Él oyó A Dios Él Obedeció Él No Sabía Para Donde Él Iba Pero Él Obedeció Y Se Constituyó En El Padre De La Fe Y Todos Nosotros Somos Hijo De ¿Quién? De Abraham Papá Abraham Nadie Protesta Porque Su Padre Abraham Era Riquísimo ¿Por qué? Porque Supo Oír Permitió Seguir Seguir El El Mundo Dice Intuición Pero No Es Intuición Es La Iluminación De Dios En Nosotros Amén Dice Que Habitó En Tierra De Extraño Porque El Que En Tierra Ajena Moraba En Tiendas Con Sus Hijos Los Cohederos De La Misma Promesa Porque Esperaba La Ciudad Que Tenía Un Fundamento Cuyo Arquitecto Y Constructor Es Dios Él Por Fe Él Tuvo Fe En Algo Que Él No Existía Que Él No Conocía Que Él No Había Experimentado Que Él No Sabía Él Era Un Idólatra Él Vivía En Una Ciudad Que Hasta Acueducto Tenía Era Una Ciudad Moderna Para Su Tiempo El Hombre Habría Realizado Muchas Hazañas En Esa Ciudad Pero Él Oyó Y Se Encendió El Bombillo Dijo Este Es Un Ser Sobrenatural Que Me Está Hablando Y Yo Oí Y Voy Y Lo Más Tremendo De Esto Es Que La Mujer Lo Siguió Alaba La Mujer Lo Siguió Porque ¿Quién Saca A Una Mujer De Su Casa No Me Digas Nada Porque Ninguna De Ustedes Deja Su Casa Ajá Yo Sé Una Casa Moderna Para Los Tiempos Una Casa Estable Y Viene Y Dice Mira Dios Me Habló Y Me Dijo Que Deje La Casa Y Me Vaya Moral En Tiendas Porque Él Me Ofrece Una Ella No Tenía Hijo Y Ella Se Va Con Él Eso Se Parece A Otra Persona Que Usted Conoce Porque Tenía Fe En Una Ciudad Que No Es Hecha De Mano Natural Él Tenía La Casa De Mano Natural Pero Ahora Se Le Ofrecía Algo Eterno Pero Las Cosas Naturales Muchas Veces Nos Atan Yo Siempre Me Incluyo Porque Yo He 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 Ha 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 De Fe Yo Me He Movido Por Fe Yo He Seguido A Mi Marido Por Eso Estoy Aquí Y Si Vamos A Hablar De Lo Que Dejamos Dejamos Pero Le Voy A Decir Una Cosa Es Mejor Estar En La Voluntad Del Señor Y No Fuera De La Voluntad Del Señor Por La Fe Abraham Sabía Que Sabía Que Sabía Que Sabía Ayúdenme Sabía Que Sabía Que Lo Que Dios Había Dicho Lo Iba A Cumplir Ahora Dios Le Dice Dame Tu Hijo Sacrifica Tu Hijo Pero Si en Él Es Que No No Hace Sentido Si En Él Yo 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 Hay Una Promesa Hay Una Herencia En Él Serán Bendita Las Naciones Él Es El Muchachito De La Herencia Y Ahora Yo Lo Voy A Matar Por eso Está Allí En Hebreos 11 Y La misma Sara También Porque Sara No Creía Hasta Que La Fe De Ambos Se Unió Ahí Entonces Fue Que Ya Concibió Y Pudo Tener Muchacho Que Después Dios Se Lo Pide Absurdo Por Eso Que Yo Digo Las Contradicciones De La Fe Pero Son Aparentemente Porque Para El Hombre Natural Que Piensa En Las Cosas Naturales Que Siempre Está Con Dos Más Dos Es Cuatro Y Cuatro Menos Dos Es Dos Y Dos Por Cuatro Ocho Eso Es locura Cómo Yo Voy A Dejar Mi Casa Cómo Yo Voy Dejar Mis Muebles Cómo Yo Voy Dejar Mis Carros Ah no Pero Se Vende Dios No Me Dijo Que Lo Vendiera Es Es Bien Lindo Ver Tus Cosas Que Te Costaron Dinero Que Entra Uno Y Se Lleva El Comedor De Mármol Mármol Bruñido Con Bolas Que Sostienen Los Cristales Y Lo Lleva Aquel Y La Credencia La Lleva Aquel Otro Y Los Capodemonti Se Los Llevó Aquella Otra Yo No Sé Si Usted Sabe Lo Es Capodemonti Capodemonti Es Cerámica Italiana Que Las Hojas Las Hace El Artista Y Deja Las Huellas Digitales En La Cerámica Con Las Hojitas Cada Basecita Cuesta De 800 A Mil Dólares Una Basecita Con Orejitas Así Te Cuesta 500 600 Dólares Y Se Lo Llevó Fulano Y Fulano Se Llevó Aquel Otro Y Aquel Otro Se Llevó Aquello A No Tener Nada No Me Venga Usted A Hablar Que Estamos Aquí Porque Por Favor Por Favor Usted Usted Sabe Que La Mujer Es Más Emocional Que Los Hombres Y A Mí Se Me Zafa Algunas Veces Vamos A Entrar A La Palabra Por La La Abraham Cuando Fue Probado Tu Fe Va A Ser Robada Yo Me He Quejado Si Pero Cuando Estaba En La Queja Avanza Él Me Dijo Mira No Te Han Metido Clavos No Te Metieron La Lanza Eso Yo Lo He Dicho Muchas Veces Pero Es Bueno Recordarlo Porque Cuando Uno Trae A Memoria Esas Cosas Se Le Acaba La Queja Avanza Abraham Fue Dame Ese Hijo Ponlo En El altar Pero Abraham Decía Aunque Sea De La Cenice Ese Muchacho Se Levanta Porque Dios Dijo Que Se Iba A Levantar Estoy Tomando El Tiempo Siempre Me Quedo En El Uno En Dos Vamos Vamos Para Adelante En Isaac Te Será Llamada Descendencia Isaac Era el Muchacho De La Promesa Y Como Era el Muchacho De La Promesa Pues Dios Iba A Hacer Algo Él Sabía Que Sabía Que Dios Tenía 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 Que Hacer Algo Porque Había Una Promesa Y Las Promesas De Dios Son Promesas Que Se Van A Cumplir No Importa Pensó Que Dios Es Poderoso Para Levantar Aún Entre Los Muertos De De Donde En Sentido Figurado También Lo Volvería A Recibir Abraham No Tuvo Que Sacrificar Su Hijo Y Usted Sabe Que Yo Repito Lo Que Dice Mi Marido Pero Eso Quiere Decir Que Tengo Buena Memoria Abraham No Tuvo Que Sacrificar Su Hijo Pero Papá El Rey Del Cielo El Rey Del Universo Tuvo Que Sacrificar Su Hijo Abraham No Lo Sacrificó Pero Papá Dios Si Tuvo Que Sacrificar Su Hijo Pero Muchas Veces Nosotros No Estamos Dispuestos A Sacrificar Nada Todo Es Bendición Bendíceme Bendíceme Y Bendíceme Y Yo Quiero Bendición Y Yo Quiero Bendición Pero Cuando Tu Fe Probada Que Lo Mismo Que Él Te Dios Te Pide No Se Lo Quiere dar Amén Vamos Dejarlo Ahí La fe Te Enseña A Hablar La fe Nos Enseña A Hablar Nos Enseña A Decir Por Fe Esto Que No Existe Por Medio De La Palabra De Dios En Mi Boca Va A Venir A La Existencia Por Fe Yo Tengo Un Buen Matrimonio Por Fe Yo Tengo Un Buen Esposo Por Fe Yo Tengo Buenos Hijo Por Fe Yo Tengo Una Buena Iglesia Por Fe Yo Soy Un Cristiano Pero Genuino Por Fe Por Fe Te Enseña A Decir Lo Que Tú Quieres Ver No Vas A Hablar Como Habla Una Mujer Insensata Un Hombre Insensato Por Fe Yo Muchas Veces Me Tengo Que Corregir Y Atraerme Y Decir No Eso No Es Así Es Así Por Fe Nos Enseña A Hablar Nos Enseña A Decir Lo Que Tenemos Que Decir Para Luego Entonces Poder Ver Lo Que Hemos Dicho Porque Si No Lo Dices No Lo Vas A Ver Si No Lo Dices No Lo Verás Tienes Que Decirlo Esta Situación De Venezuela La Mayor Parte De De La Gente Está Maldiciendo Su propio País Porque Solo Habla Maldición Sobre Su País Comienza A Hablar Lo Porque Él Dice Vienen Días De Gloria Vienen Días Mejores No Lo Vemos Pero Lo Dice Aprendí A Hablar Ay Pero Ese Muchacho Cabezón Que Terrible Oh Cuantas Notas Me Mandan De La Escuela Comienza A Decir Que No Te Van A Dar Notas Comienza A Decir Que Se Porta Bien Comienza A Decir Que Es Un Ángel Comienza A Decir Que Es Servicial Enséñalo Muchas Veces Queremos Que Nuestros Hijos Sean Diferentes Cuando Por Tu Herencia Es Que Él Es Así Alá Vale La Fe Habla La Fe Habla Y El Oído Oye La Fe Habla El Oído Oye Y Tú Te Dispones A Recibir Cuando Tú Hablas Tú Oyes Lo Lo Tú Dices Y Hay Un Cambio De Mente De Corazón Y De Actitud Mientras Siga Diciendo Lo Malo Que Es El Muchacho Lo Terrible Que Es El Muchacho Lo Desobediente Que Es El Muchacho Yo Hablo De Los Hijos Porque Es Lo Que Usted Se Relaciona Más Lo Más Problemas Que Trae Son Los Hijos Pero Tú Lo Cambias Con Tu Confesión Tú Cambias Tu Marido Con Tu Confesión Tú Te Cambias Tú Con Lo Que Te Cambias Con Lo Que Tú Dices Amén 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 Tú Tienes Que Oír Lo Que Tú Dices Porque Tu Actitud Va A Depender De Lo Que Tú Oyes Ay Pero Esta Casa Siempre Regada Ay Pero Aquí Nadie Me Ay Pero No Vas A Tener Fuerzas Para Limpiar Porque Tú Misma Te Te Aplastas No Vas A Tener Fuerza Para Levantarte De La Cama Y Enfrentar El Día Porque Antes De Levantarte Ya Estás Confesando Negativo Ay Bregar Con Ese Jefe Ya Te Derrotaste Tienes Que Hablar Lo Que Tú Quieres Ver Aleluya Esa Voz Te Va A Oprimir O Te Va A Levantar Esa Voz Te Va A Proyectar O Te Va A Detener Esa Voz Te Impulsa A Grandes Cosas O Te Detiene A Ser Miserable Fracasado Endeudado Y Siempre Atrasado Esa voz Te Da Seguridad Esa voz Te Da Certeza Esa voz Te Da Fe Para Creer Que Para Dios En Ti No Hay Nada Imposible Esa Voz Fue La Que Le Dijo A Daniel Te Van A Tirar Al Foso De Los Leones Eso Es Posible Que Tú Entres Al Foso A Un Hoyo Con Un Con No Se Cuántos Leones Eran Creo Que Tres Hambriento Y Que Por La Fe Esos Leones No Te Coman Y Que Tú Estés Ahí Con Los Leones Y Que A Ellos Se Le Fue El Hambre Ellos Siempre Tienen Hambre O sea No Hace Sentido Que El Fuego No Te Queme Los Tres Jóvenes Sabrá Misak Abed Nego Que El Fuego No Los Queme Que El Fuego Sea Tan Delicado Que Haga Así Le Suelte Las Amarras Ellos Están Allá Felices Y Contentos Danzando Simplemente Le Soltó Las Amarras Y No Los Quemó Ni Una Quemadurita Ni Un Moretón Hace Sentido La Fe No Hace Sentido Por Eso Se Llama Fe Imposible Posible Imposible Las Las Equation No Se Como Se Llaman Las Dos Rayitas Igual Posible Daniel 3 17 Aquí Nuestro Dios A quien Servimos Pues Nos Libra Puede Librarnos Del horno De fuego Ardiendo Y tú Y de tu Mano O rey Nos Librará Esos Son Pantalones Espirituales Y eso Lo Tienen Las Mujeres Y Lo Tienen Los Hombres Agallas Espirituales Confrontar Tu Problemas De Frente Yo Confronto Mis Situaciones De Frente Y Yo Espero Que Usted También Sin Problemas Ninguno Por Fe Por Fe La Fe Desafía Los Cinco Sentidos El Médico Dijo Que Desafía Los Cinco Sentidos Usted No Ha visto Esos Brujos Que Caminan Sobre Los Carbones Encendidos Usted Usted No Yo Pablo En la Isla De Patmos Que Molde Una Serpiente Él La Sacudió Al Fuego Y Ellos Estaban En Malta Malta La Isla De Malta Y Borren Eso Y Entonces Él La Sacudió Al Fuego Y Los Nativos De Allí Esperaban Que Él Se Hinchara Pero Él Siguió Lo Más Tranquilo Que Hizo eso Que La Gente Creyera En El Evangelio Que Él Predicaba Porque desafió El Conocimiento Que Ellos Tenían De Que Toda Serpiente Que Mordía A Un Humano Se Inflamaba Y Moría Eso Para Mí Porque Hay Cosas Que A Huir Pero La Fe Desafía Cuando Tú Estás Entre 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 El Diablo Y El Mar Como Moisés Se Encontró Entre Los Egipcios Y El Mar Si Iba Para Atrás No Se Puede Ir Para Atrás Nosotros No Somos De Los Que Retrocedemos Atrás Estaba El Ejército Egipcio Que Lo Iba A Linchar Y Al Frente Estaba El Mar Que Iba A Hacer Él Que Hizo Bavi Cuando Pegó Pecó Yo me Entrago En Tus Manos Es Mejor Que Tú Me Castigue Y No Que En Las Manos De Los Hombres Es Mejor La Justicia De Dios Moisés Tiró La Vara Y Se Abrió El Mar Desafía Que Los Sentidos Porque El Sentido Te Dice Si Te Metes Al Mar Profundo Te Ahogas Y Usted Sabe Que Siempre Ha Habido Una Discusión Entre Entre Que Si Pasó O No Pasó Que Cómo Va A Hacer Eso Unos Dicen Que Fueron Tres Tres Pies De Agua Pero Un Milagro Tremendo Si Fueron Tres Pies De Agua Que Se Un Ejército Completo Con Carretas Y Todo Entre Pies De Agua Pero Se Han Encontrado Restos Los Otros Días Yo Me Encontré Con Un Documental Que Se Lo Mandé A Mi Hijo Joel Porque Le Gusta Todo Eso Donde Se Han Encontrado Las Armas De Los Egipcios En el Mar Rojo Porque Decían Que Era Otro Mar Que Un Montón De Especulaciones Porque El Que No Quiere Creer Busca Muchísimas Razones Para No Creer Pero Los Científicos Si Encontraron Ok Ok Así Que La Fe La Fe Es Enemiga De Los Cinco Sentidos De La Razón Pero Por Medio De La Fe Conquistamos Conquistamos Lo Inconquistable Amén Ya Estoy Avanzando Estoy En El Seis La Fe Conquista Lo Inconquistable Te Hace Un Conquistador Que Ese Era el Ejemplo Que Le Puse De Moisés Ese Espíritu De Conquistador Atrapa El Miedo El Miedo Hace Que Se Vaya Te Da Certeza Te Da De Nuevo Te Enfrentas A Los Leones Te Enfrentas Al Fuego Te Enfrentas Al Mar Te Enfrentas A Los Egipcios Te Enfrentas A Faraón Te Enfrentas A Quien Tengas Que Enfrentar ¿Por qué? Porque Cuando tú Tienes Espíritu De Fe De Conquista El Miedo Se Tiene Que Ir Se Tiene Que Ir El Miedo Se Tiene Que Ir La Mediocridad Se Tiene Que Ir La Debilidad Te Te Llenas De Fuerza Te Llenas De Poder ¿Por qué? Porque Hay un Poder De Fe De Conquista Que Se Apoderó De Ti Y Te Haces Invencible Moisés Moisés Era un Cobarde ¿Por qué Huyó? ¿Por qué Huyó? Cuando Sabía Que Lo Estaban Buscando Para Matarlo Él No Dice Aquí Estoy Y Era un Guerrero Y Había Sido Entrenado En La Casa De Faraón Y Él Tenía Conexiones En El Palacio Él Se Olvidó De Todo ¿Por qué? Porque Era un Cobarde Cuando Dios Se le Aparece Le Dice No Es Que Yo No Puedo Hablar Bien ¿Sí o No? Pero Cuando El Espíritu De Conquista Se Metió Dentro De Él Fue Transformado En Otro Hombre Deja Que Ese Espíritu Se Meta En Ti Para Que Cuando Vengan Los Acusadores Ah Tú Eres De Los De Naum Si Yo Soy De Los De Naum Y ¿Qué? Ay Yo Me Quisiera Encontrar A uno De Ellos Pero ¿Usted Sabe Qué? Que Hacen Así Uno Nunca Se Los Encuentra Te Hacen Conquistador Ya La Mediocridad Se Va Ya El Miedo Se Va Ya No Eres Gallina Ya No Eres Gallina Ahora Eres Águila Tal Vez Cuando Llegaste Aquí Eras Gallina Pero Ahora No Ahora Vuelas Alto Y Agarras La Serpiente Que Son Los Demonios Lo Tira Sobre La Palabra Y Lo Revienta Oh Aleluya Por La Fe Se Logra Lo Irrealizable Lo Todo es hebreos Que por la fe Conquistaron reinos Por la fe Conquistaron reinos Hicieron justicia Alcanzaron promesas Taparon boca de leones Apagaron fuegos Impetuosos Evitaron filo de espada Sacaron fuerzas De debilidad Se hicieron fuertes En batallas Pusieron en fuga Ejércitos extranjeros Están hablando de ti Están hablando De estos héroes De la fe del siglo XXI Está hablando De la iglesia Maranata En Panamá Alrededor del mundo Por la fe Conquistaron reinos Hicieron justicia Alcanzaron promesas Taparon boca de leones Apagaron fuegos Impetuosos Aquí Que yo recuerde Yo no recuerdo Ninguna historia bíblica Donde apagaron fuegos Impetuosos Quiere decir Que estos Fueron Los nueve nuevos héroes De la fe De hechos Que estaba haciendo Recuento De que esta gente Era tan intrépida Y yo me atrevo Tal vez decir Que en Roma Cuando el loco Ese Nerón Empezó a encender La ciudad Muchos cristianos Apagaron fuegos Impetuosos Para salvar Los suyos Que tal vez Estaban siendo Incendiados Porque él estaba Quemando la ciudad Que luego después Le echó la culpa A los cristianos Que habían quemado La ciudad Cuando él lo que quería Era destruir Los cristianos Y destruir El poblado Para luego hacer Unos jardines Y unas porquerías Que quería hacer Apagaron fuegos Impetuosos Se estaba hablando Tal vez Digo tal vez Para que no digan Que uno está levantando Falsas doctrinas De los romanos Porque el único Incidente Histórico Y bíblico Donde se hicieron fuegos Y luego se culpan A los cristianos Que por eso Empezaron a incendiar A los cristianos Y los ponían Como antorchas Humanas Para iluminar El jardín De este loco Y las calles de Roma Increíble Dios mío Cuántas vidas Han sido sacrificadas Por este evangelio Y aún Son Sacrificadas Para que tú y yo Tomemos este evangelio Tal vivianamente Para darle a Jesús El tiempo que nos sobra Cuando hubo gente Que ardió Como antorcha Para iluminar Una calle En Roma El mismo Pablo Iba por las casas Maltratando A los cristianos Sacándolos De sus casas Atropellándolos Matándolos Para que tú y yo Hoy Vivamos una vida Sin frutos Sin principios Vivamos vidas Indiferentes Al sacrificio De Jesús Al sacrificio De tantos hombres Y mujeres Que estuvieron dispuestos A darlo todo Por nosotros Para que nosotros Tengamos libertad De servir al Señor Hay países Ahora Actualmente Donde los cristianos Son perseguidos Aquí tenemos Un hermano Recuerdo Hace muchos años Atrás Después que fuimos A este país Cuba Nos detuvieron A mi esposo Y a mí Después de eso Vienen las autoridades Y le dicen Denos todos Los nombres De las casas Iglesia Que tienen Y pensábamos El sano Es sano Yo no sé Si tú estabas En esa Para ese tiempo Y los hermanos Le dieron Los nombres De todos Todas esas iglesias Las cerraron Los obligaron A Aliarse Con instituciones Episcopales Otro tipo De iglesias Y eran Más de 15 Iglesias Que los obligaron A renunciar Al ministerio Maranata ¿Por qué? Porque al gobierno Le dio la gana Y actualmente Nos tienen como Gente Enemiga De la revolución ¿Por qué? Porque a ellos Les da la gana Y porque nosotros Hemos predicado El evangelio Y no les estoy Contando cuentos Porque yo estaba ahí Y yo casi Me lo como Porque me cayó Un denuedo Y me cayó Una cosa encima Y él Señora calmese Señora calmese Yo estaba dispuesta A todo Después que salí De esa oficina Fue que me entró El llanto Porque cuando a mí Me cae el Espíritu Santo Mire Watch out Pero ¿Qué Demanda El Espíritu De nosotros? ¿Qué demanda El Espíritu De nosotros? Ustedes Nosotros somos Privilegiados Esta iglesia Es privilegiada Nosotros Queremos Y necesitamos La fe Usted no sabe Los tiempos Que se avecinan Para Panamá Las cosas Las cosas no se ven bien Y no es que uno Tiene un espíritu Pesimista Viene una elección Y los candidatos Y los candidatos Que están Perdóneme Como que no Representan La libertad Del cristianismo Y los principios cristianos Usted examine Y ver Abtenerse del voto No es lo correcto No es lo correcto Pero lo correcto Es orar Que Dios Haga algo Y que Dios Haga un milagro Y la gente Se tira a las calles Y la gente Revolucionese Yo no sé Porque yo aquí No voto Yo no puedo votar Y yo sé Que si ganan Cierta gente Nos van a hacer La vida de cuadritos Pero Si Dios nos trajo Dios nos cuida Conclusión La meta De esta iglesia De usted Y yo sé Que hay mucha gente Que simpatiza Y hay mucha gente Que se reúne aquí Que son simpatizantes Pero esto es una fe Usted no puede salir De aquí A criticar Usted no puede salir De aquí A hablar Del hermano De su pastora O de su pastor O porque no predicó Solo como yo quería No se trata De lo que usted quiere Se trata De lo que el espíritu La urgencia Que el espíritu Tiene Sobre la iglesia No sabemos Lo que el futuro Nos trae Caray Eso es importante Estar clarito Cuál es mi meta De que desarrollemos fe Usted va y lee Hebreos 11 Usted va y lee Todas esas historias Porque esa gente Hacía cosas Que nosotros No estamos haciendo Sin redes sociales Sin Biblia Sin nada Ellos creían La palabra Y actuaban La palabra Eso es lo que queremos Desarrollar Y muchos de ustedes Dicen Ay por favor Que ellos nunca se vayan Pero si nos tenemos Que ir Que se va a quedar Aquí Cada uno de ustedes Se convierte En una semilla Cada uno De no comprometer La palabra De no jugar Con la palabra De liberar La palabra De ejecutar La palabra De estar dispuesto A dar su vida Por su país De pelear No podemos jugar ¿Qué tiene Dios En los planes futuros? Yo no sé Sinceramente Yo no sé Pero yo sí sé Que hay que aprovechar El tiempo Yo sí sé Que la palabra Se tiene que sembrar En cada corazón De cada joven Hay que levantar Una fuerza De choque espiritual Sobre este país No podemos ceder No podemos ceder Este país Al diablo La indiferencia Se tiene que ir No que yo soy De este partido Mira No importa el partido No importa el partido Tú eres de Cristo Somos de Cristo Necesitamos entender Necesitamos entender Que somos de Cristo Y la palabra De Dios Es la que tiene Que reinar Sobre este país Porque Jesús De nuestra opinión De nuestra opinión personal Que el pensamiento De Dios En nosotros Nos domine Nos cambie Nos transforme Nos haga Hacer cosas Irracionales Y lógicas Para su gloria Si no estamos dispuestos A hacer cosas Irracionales E ilógicas Para traerle Gloria a Él Aún esa palabra No se ha hecho Carne en nosotros Estamos jugando A la iglesia Señor Usted sabe Que yo los amo Pero es necesario Que nosotros Nos comprometamos Con la palabra Y usted puede decir Qué fácil para ella Me ha costado todo ¿Qué? No ha sido fácil Me ha costado todo Dios está Buscando Un pueblo Para que salve Este país Y en cada país Es el mismo llamado Dios está interesado En la raza humana El padre envió A su hijo Para restablecer La comunión Entre Dios Y los hombres Y tú eres El intercesor Entre Dios Y los hombres Para que este país Se reconcilie Con Dios Porque mis pensamientos No son vuestros pensamientos Nosotros creemos Que tenemos Figurado a Dios Figure it out Creemos que podemos Racionalizar a Dios Y pensar Oh no El espíritu Nos revela El padre El espíritu Nos revela El cielo El espíritu Nos revela El reino De los cielos Y salía 55 8 Pero mis pensamientos No son vuestros pensamientos Ni vuestros caminos Mis caminos Dijo Jehová Como son más altos Los cielos Que la tierra Así son mis caminos Más altos Que vuestros caminos Y mis pensamientos Más Que vuestros pensamientos Padre en este día Yo te pido Que tú Ilumines Nuestros pensamientos Que nos muestres Tus caminos Y nos muestres Los tesoros del cielo Que tú tienes Para nosotros Ayúdanos Señor A creer Ayúdanos Señor A cambiar Ayúdanos Señor A ser radicales Ayúdanos Señor A tener fe De lo que tú has dicho Tú lo harás Habló Y lo ejecutará Señores Aunque estemos siendo Probados por un poco De tiempo Saldremos como oro Porque el tesoro Que tú has puesto En nosotros Es poderoso Es poderoso Padre en este momento Yo declaro Que tu presencia Cae sobre cada uno De nuestros visitantes Yo declaro Que tu presencia Cae sobre cada uno De nuestros visitantes Sobre cada uno De los concurrentes Yo declaro Que tu presencia Está en este lugar Salvando Trayendo convicción De que no podemos Vivir vidas Desordenadas Que no podemos Vivir vidas Egoístas Que no podemos Vivir vidas Para nosotros mismos Señor Revelate a cada corazón Padre Que no salgamos De este lugar Como entramos Que hay un cambio Trascendental Que nuestros Caminos Nuestros pensamientos Que nuestras imaginaciones Que nuestras vidas Giren A tu alrededor No No es lo que Nosotros queremos Hacer Estamos aquí Señor Diga yo me rindo A ti Yo me rindo A ti Yo me rindo A ti Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Cada vez Que la iglesia Se ha Movido Hacia la Carnalidad Ha dejado Un hueco Donde el Espíritu De Dios Se ha levantado Y se ha convertido La iglesia En cueva de ladrones En morada De demonios En este día Yo invoco Tu presencia Para que tú Nos toques Para que tú Nos saques Del conformismo Para que tú Oh Dios Transforme Nuestras vidas No queremos ser Oidores Olvidadizos Sino Hacedores De fe Que creamos Creamos Tu palabra Creamos Tu palabra Que creamos Tu palabra En el nombre De Jesús 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 Gracias Padre